Tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia Estas almas me consolaron a lo largo del viacrucis Fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura Jesús infinitamente compasivo que desde el tesoro de tu misericordia les concedes a todos tus gracias en gran abundancia Acógenos en la morada de tu clementísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él Te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo con que tu corazón arde por el Padre Celestial Padre Eterno, mira con misericordia a las almas fieles como herencia de tu Hijo Y por su dolorosa pasión concédelos tu bendición y rodéalas con tu protección constante Para no pierdan el amor y el tesoro de la santa fe Sino que con toda la legión de los ángeles y los santos Glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los siglos Amén Mensaje del 25 de agosto de 2000 Queridos hijos, deseo compartir con ustedes mi alegría En mi corazón inmaculado siento que son muchos los que se han acercado a mí Y que de esa manera especial, cuando oran y se convierten Llevan en sus corazones la victoria de mi corazón inmaculado Deseo agradecerles y estimularlos a trabajar más por Dios y por su reino Con el amor y la fuerza del Espíritu Santo Estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal Gracias por haber respondido a mi llamado Gracias por ver el video